Y arranco con la compu en la mano, porque acabo de venir de Power Boost, que la chipearon y ya la vamos a poner acá. Yo sé, sí, no entienden nada, porque en realidad esto no tendría que estar ahora, sino tendría que editarlo, pero bueno, la vida no es tan fácil. Otra vez, no se rompió la pantalla, pero se rompió el soporte y se abolló la carcasa. Con lo que lo que iba a decir del Vittelton A y todo ya no tiene sentido, así que bueno, vamos desde cero y arranquemos con la parte importante del video. Hola, soy Heriberto Tartaquia otra vez y estamos grabando para esas cosas de la edición que expliqué antes, el 7 de marzo de 2032. No, no podés bardearla tanto con la fecha, porque por más que editemos, tampoco podemos hacer magia. Bueno, de 2026. Y a diferencia del video anterior que hicimos por completo, la conversión a gas del Vento 2.5, en este caso ya vino convertido, mal convertido. Por lo que se hizo un proceso de descachización, como le gusta llamar a la gente, que es sacar absolutamente todo el equipo, corregir todos los errores y volver a instalarlo. ¿Cuáles son todos estos errores? La válvula de carga motor o máster estaba ubicada en el frente del auto. La cuna estaba fijada deficientemente, se movía y era porque no estaban apretados por completo los tornillos. De hecho, se enroscaron casi tres vueltas para que empiecen a apretar. Probablemente no se ajustó del todo, no se le puso loctay, no se le puso sellador, algo falló y con la vibración se fue aflojando. Cabe destacar que no está fijada de los puntos ideales, pero eso no lo corregimos porque si no había que tapar agujeros y volver a hacer otros. Entonces, se utilizaron los mismos anclajes, pero apretando correctamente y colocando sellador y pintura galvanizante para evitar que con el tiempo haya corrosión en esos puntos. La válvula de carga externa estaba fijada en el paragolpe, luego el chapista por hacer un favor la fijó en la boca de carga de nafta, pero agarrada en el plástico. Hubo que modificar todo esto, arreglar los daños en chapa, que por supuesto no hicimos chapa, sino que se puso sellador y tapones en los agujeros que había y pintura galvanizante, por supuesto. Todo esto en lo que es seguridad. El caño estaba fijado medianamente bien, si bien con tornillos autoperforantes, que no es lo ideal, pero por lo menos tenía las rampas de caño. En el vano motor, las rampas estaban sueltas, apoyadas en el múltiple de admisión. La vibración hacía que golpeen estas contra el múltiple. No estaban los cables cortados a medida, estaban enrollados y precintados con el sobrante de cable. La EQ de gas estaba fijada en el vano motor con un soporte que vibraba para todos lados. Y como dije anteriormente, la válvula máster estaba en el frente del auto, en la traversa frontal. Total, el regulador estaba correctamente fijado, no es la ubicación más cómoda, pero es una ubicación posible. Eso se mantuvo en el lugar. Lo que se hizo es levantar todo el rabal eléctrico, levantar las válvulas de carga, tanto la máster como la válvula de cilindro. Levantar la cuna, volver a fijar todo correctamente, volver a colocar las válvulas como debe ir, tanto la externa como la máster. Y además, rehacer todo el cableado como corresponde. Por supuesto que al desarmar todo y tener que llegar hasta la EQ, no nos íbamos a perder la oportunidad de llevar esa compu a chipear. Para tener un poquito más de performances en los dos combustibles, como hicimos con el evento anterior. En este caso, el trabajo es igual de arduo o más que hacer la conversión desde cero, y por supuesto que no tiene los mismos resultados. No en prestaciones, sino en prolijidad, porque por supuesto que el caño ya está pasado, y por supuesto que la cuna no va a tener agujeros nuevos, porque sería un desacierto hacerle más agujeros a los ya existentes. Entonces, eso lo dejamos lo mejor posible con lo que había, y nos abocamos a mejorar la parte de prestaciones adelante. Por cada vez que vos no apretás el like, suscribirte o compartir, vuelve un gatito. Y arranco con la compu en la mano, porque acabo de venir de Power Boost, que la chipearon y ya la vamos a poner acá. Yo sé, sí, no entienden nada, porque en realidad esto no tendría que estar ahora, sino tendría que editarlo, pero bueno, la vida no es tan fácil. Este vento, espera que voy a cambiar la cámara de lugar, esta Rural Vento, no sufrió la misma suerte que el vento que hice yo. Originalmente el instalador había colocado acá la carga externa, y el chapista que reparó eso, quiso ayudar colocando la carga externa acá. No permite esto que entre el pico. Por la posición, sin raspar todo, y además está fijado directamente al plástico, lo cual está fuera de normativa. Como siempre digo, partiendo de lo que se ve, ya uno supone lo mal que estará lo que no se ve. ¿Cuál era la necesidad de ponerla inclinada? ¿Qué les costaba ponerla respetando la línea horizontal? Y claro está que esto se pone peor al dar contacto, o arranque, donde ve la forma en la que queda esto, así, así para que quede bien, sino así. Yo en un par de videos que puse en Instagram, si no se los recuerdo acá, les había mostrado cómo era la instalación anterior de esto. Pero básicamente las rampas estaban sueltas, raspando acá, como se puede ver, todo el lugar donde golpeaban. Las mangueras están pasadas por encima del riel, haciéndole fuerza del riel de nafta, hablo por supuesto. Y bueno, ahora tenemos que poner la EQ. La EQ está fijada deficientemente, y ahí en el vano, la válvula está en la línea frontal, el regulador está allá abajo, que la ubicación del regulador no es lo peor, por lo pronto. Los cableados dejan mucho que desear. Todos los cables expuestos, lastimados los conectores, sin aislar siquiera algunas cosas. Total, el cobertor tapa todo. Y bueno, ya habiendo sacado la compu, para mandarla a chipear, y volviendo a armar ahora, para que esto vuelva a estar en marcha. Y obviamente, que acá también va a haber un problemita. La cuna claramente no va a estar fijada como recomiendo. Los picos de venteo con autoperforantes en lugar de remaches, por lo menos los tiene. Ambos, aunque con autoperforantes, sin ningún tipo de protección. Y se escucha como se mueve. Vamos a ver si lo puedo llegar a filmar para que se vea. Debería poder hacer un poquito en algún lado, por ejemplo, así, y pegarle. Un desastre. Lo más probable es que todo lo de abajo, lo que no se ve, esté inclusive peor. Para no poner el soporte le puse una arandelita de un milímetro y medio. Ese es uno. El otro debería estar por acá adelante. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y el otro está acá. Que también está suelto. Está todo suelto. Hay 20 metros hasta... Bueno, vamos a apretar todo esto. Ahí. Con sellador y ya pintado con galvanizado. Lo mismo. Aquí. Habiendo videos... De cómo hacerlo... El tipo elige ser creativo. ¿Y cómo elige ser creativo? Agujerir ahí abajo. A ver si se llega a ver. El agujero ahora lo voy a mostrar. Así es, muchachos. Porque para hacerlo bien y copiar lo que otro ya hizo y le allanó todo el camino, no les gusta. Quieren ser creativos. Entonces, en vez de agarrarlo de acá con un soporte y hacerlo pasar por ahí... No, no. No tuvo mejor idea que romper todo este nicho, hacer un agujero acá. Y pasarlo por acá. Sin pintar o darlo nada. Y eso que es chapista el que hizo esto. Entonces debería tener como un poco de cuidado con la chapa. Y ahora después de sacar la carga externa mal puesta. Hermosamente mal puesta. Hay que reparar eso. Que un chapista hizo. Reitero, esto lo hizo un chapista. Agujero amasazos con pulsón. Y como esto da a la rueda... Mi mano. La rueda llena de tierra. Todo acá. Y esto va al interior del baúl. Si bien tiene sellador, termina en el interior del baúl. Es el soporte de la válvula. Ahora sí. Este es el soporte para la válvula de carga externa. Todo pintado con... Pintura con zincado y galvanizado. Noten. No. Y ya está. Y todo esto que ya se extirpó, se tiene que integrar acá. Y se coloca ahí. Aparecen estas perlitas. Gris. A naranja. Cortado y vuelto a empalmar al mismo naranja que hice ocho. Una cosa espectacular. Y ahí ya estamos listos para integrar aquí. Ya se abrió el ramal original. Vamos a interconectarlo al cableado que va a la compu. De esa manera queda una compu ahí, la otra compu acá. Todo conectado. Igual que en el video del vento, pero abriendo arreglado todo. No partiendo desde cero. Ya se arregló. Ah, detalle. Ya se hicieron todas las reparaciones de los cableados. Mati se puso con esto. Perfecto el laburo. Entonces ya esto casi loco original. O mejor. Enfríalo, quíntale y lo presentamos nuevamente. ¿Te apago? Sí, sí. Soporte hecho. Integrado al soporte del cableado y el cáncamo para sacar el motor. Ahora pongo las rampas acá. Serán rampas puestas. Para que meter esto acá. Que es medio un quilombo porque hay que entrar así. Ahí está. El cableado va ahí adentro de esta bahía plástica. Esto así. Y eso. Tiene que entrar. Ahí. La perfección. Ya ha hecho el empalme. Ahí va a ir la eco. Falta cerrar esto. Y. Rampas en posición. Tapados los picos. Falta cambiarlos por poliamidas. Por el corto. Y lo que no se ve. ¿No es cierto? Todo esto total queda oculto. Los cables están pasados. Por allí. Rompieron un pasaje de goma. Y lo corrieron para un costado por donde pasan los cables. Y pasan así. Una porquería. Pero. Lo interesante es esto. Sacamos. Acá está. Sí señor. Este es el empalme de la electroválvula de cilindro. Y nos encontramos con. Bueno. En este caso está estañado. No muy bien. Pero miren el bodoque de cinta. ¿No? Por lo menos podemos decir que está aislado. Más o menos bien. Y estañado. Se le hizo un poco una gotita. ¿No? Pero bueno. Vamos a traernos estos cables. Están pasados así nomás. Para ahora pasarlos como hay que pasarlos. ¿Y cómo es eso? Bueno. Voy a seguir sacando la vaina. En todo el trayecto que va por acá. Si vieron los videos anteriores de empalmes. Sabrán que. En la parte de layout. Hay que definir cómo va a ir. De un lado para el otro. Entonces. Haciendo acá. Todo el tramo desde ahí hasta acá. Donde va a entrar al habitáculo para un lado. Y el otro va a traer los cables de batería para acá. Tengo que hacer al menos este tramito. Ya. En una sola momia. En un solo ramal. Listo. Ramal abierto hasta acá. Ahora. Hacemos. Una momia. Un ramal con todo esto. Ya casi llegamos. Y ahora si tenemos todo esto armado. Va a pasar por acá. Por lo que. Una parte va a estar con cinta de tela. Para emular. Los cableados originales. Y se bifurca. Dado que esto va a entrar al habitáculo. Y esto va a continuar por acá. Parte hasta la fusiblera. Y parte hasta el regulador que está allá abajo. Con temperatura de regulador y manómetro. Que son todos estos. Cinta de tela en dichas partes. Vamos a abrir acá. Para abrir este clip. Hay que tirar esta lengüeta. Hacia afuera. Listo. Listo. Un problema menos. Ya está. Los cables copiando el ruteo original. Suben unos por aquí. A la fusiblera. Y los otros van por abajo. Hasta la masa general. Y luego el regulador. Bueno. Todo el lado derecho. Se puede considerar concluido. Ya la fusiblera está cerrada. Los cables bajan por ahí. Ahora hay que conectar. Las masas. De. De la EQ. De gas. Que van a la misma masa. Del motor. Esa que se ve ahí. Y ahora resta hacer. Lo mismo que se hizo de aquel lado. Acá. Por aquí vamos a salir con. El conector para diagnóstico. Para no tener que abrir todo esto. Cada vez que hay que conectarlo. El ramal del sensor de temperatura de gas. Temperatura y presión. PTS. Y el ramal de inyectores. Que sale por acá. Y conecta a los inyectores. Todos los cables que tenían vainas diferentes. Ya las sacamos. Y ahora. Hacemos una momia. Cuando digo momia no me estoy refiriendo. No. No, no me refiero a vos balada. Me tenés podrido. Si yo digo momia. Me refiero a cuando se hace todo con la cintita. Se le dice momia en el vulgo. Entonces. Ahora sí. Hacemos este ramal. Así. Nos hace clink. Aquela cada rato. No marchos. Esto quedaría así. La volvemos a su lugar. Después hay que hacerle el soporte. Y ahora hay que hacer. Y ahora vamos a abrir acá. Y ahora sí. Resta hacer el soporte de la compu. Ya esto sale por acá. Hay que terminar este ramal a distancia correcta. Ahora está con sobrante de cable. Para probar si funciona. Bajo todo por acá. Mismo punto de masa que el motor, etc. Todo conectado. El regulador abajo. Vamos a probar. Y primera prueba. A ver si. Estamos de gas. Bien. Ahora sí. Podemos continuar. Me olvidé de decirles. No se pierdan lo último que hay en cómo ganar plata fácil con la compra de criptomonedas. Es excelente. Mirá lo fácil que es. Te descargas esta aplicación que se llama Bimongo. E inmediatamente te dan un crédito por 4000 euros. Con eso vos podés inmediatamente comenzar a apostar a si esta moneda va a subir o va a bajar o va a abrir la puerta para ir a jugar. Y en función de cómo vas acertando o no, perdés absolutamente todo lo que te queda. La casa en una estafa piramidal en la que no hay manera de salir. Es excelente. La casa en una estafa piramidal en la que no hay manera de salir. ¡Vamos! ¡Vamos! De los tornillos. ¡Combrecrán los tornillos! ¡Ale! Dale que ya trabajé muy duro como un esclavo. ¿De cuánto quiero dinero? Págueme dinero. ¿Vos molestarte bien si tienen como porcentaje? No me molestás. miro a través de la cámara es mejor mejor me siento los que arreglan celulares por la ubicación de las rampas de la misma manera que en el vídeo anterior del vento tiene que ser calada la tapa del motor que a la vez era el filtro ya está solo falta poner el filtro válvula master en el mismo lugar que en el anterior regulador en este caso como es caja manual está debajo que den el mismo lugar que antes las rampas y soporte en exactamente mismo lugar y posición que el anterior ya sabemos que la ecu está ahí adentro tanto la de nafta originalmente como la de gas los cables pasando por un lado y por el otro se disimulan dentro del tendido original y cuando pongamos el cobertor falta poner las gomas todavía el cobertor pero cuando se ponga lo único que se va a ver es la válvula listo yo no puedo hablar así y decirles subite a la cornisa no porque no soy majul y porque esté hablando así porque me sacaron la muela entonces voy a tener que grabar en otro momento así ¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé. Están acostumbrados a un video con un poquitito más de edición, con un poquito más de calidad técnica, bla, bla, bla. Pero este video es sencillamente la ejemplificación de lo que sucede cuando viene mal convertido un auto y se tiene que reconvertir o descachizar o arreglar las cagadas ajenas o como se quiera decir. Para ver el paso a paso de todo lo que se debe hacer desde cero, está ahí el video del vento. Ahí o acá, no me acuerdo. Bueno, el video del vento que muestra cómo se hace desde cero, no cómo es este caso que ya estaba convertido. Y ya que estamos y tienen algo para comentar relacionado a esto, una pregunta, algo que quieran que incluya en el video, me lo ponen en los comentarios. Hacen toda la cosa de suscribirse, todo eso por favor, porque si no se pudre todo. Y no voy a comentar el tema del Beatles porque viene complicado el cosa. ¡Suscríbete al canal!